La honestidad es la mayor riqueza de México, eso lo debemos de tener muy claro. Un buen servidor público lo es si actúa con honestidad. El 95 por ciento, 99 por ciento de un buen servidor público es la honestidad, el resto, el profesionalismo, la experiencia, el trabajo, ese accesorio. Lo fundamental en un país en donde imperaba la corrupción es que haya servidores públicos honestos, de eso depende todo, que el gobierno no se dedique a robar o a facilitar el robo, que se maneje el presupuesto público, que es dinero del pueblo, con honestidad, eso es lo más importante. No es el servicio público para enriquecerse, es para servir. Y hemos hablado aquí mucho sobre eso, de cómo gente que viene de abajo con esta idea de colarse, entre comillas, y de ir ascendiendo, porque son muy serviles, lambiscones, y a todos dicen que sí, y ahí van escalando. Y vienen de abajo y viven en casas modestas, pero con mucha dignidad, a ver si encuentran una cita del negromante sobre eso, sobre la honestidad, de cómo lo veían, Ignacio Ramírez. Entonces, de repente vienen de una colonia de vivir modestamente con su familia, sus padres hacen un gran esfuerzo para que estudien, van subiendo y ya que llegan a ocupar un cargo, a vivir en mansiones y a robar para tener casas de lujo, departamentos en el extranjero y ya apostar por lo material y por el lujo barato. Esto muy fomentado por los potentados que no tienen dimensión social. Otro día un joven me decía que uno de estos ricos, 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 multimillonarios, famosos, decía que no le hagas caso, dice, si tú quieres tener un Ferrari o algo así, no le hagas caso al que trae un Toyota, le digo, ese está mal, no está exacto ese hombre. No sé quién lo dijo, pero cuyo nombre hay que olvidar, lo he visto ya en dos ocasiones en redes, seguramente el que lo puso, sí, no dice que él es… pues que anda de manera modesta y que los que van en los carruajes lo ven, pero que él se siente muy satisfecho de ser como es o como era. Ah, de Altamirano, bueno, es su alumno, sí. Tíxtala, Morelos, un orgullo. Yo de aquí también era Vicente Guerrero de Tíxtala, estoy pobre y era un intelectual de primer orden, estoy pobre porque no he querido robar, estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo. Siempre va más alto el que camina sin remordimiento y sin manchas. Esta consideración es la única que puede endulzar el cáliz porque es muy amargo. Esto es… Qué distinto al empresario al que hacía yo mención, que no sé si lo dijo, pero ahí también queda de tarea y no sé cómo se llama. Pero me lo estaba comentando un joven y le dije, pues ese hombre no está exacto. No. No. No.